¿Cómo saber si el líquido refrigerante de tu cliente ya está para cambio? Normalmente los propietarios y usuarios de los vehículos no tienen muy en cuenta hace cuántos kilómetros o hace cuánto tiempo se le hizo el último cambio. Pero hoy tu amigo Correcaminos te va a enseñar esta herramienta práctica, económica y muy funcional para saber el buen estado del líquido refrigerante. ¿Cómo se usa o cómo funciona Correcaminos? Muy fácil. Sencillamente sumergimos esta manguerita, sea en el radiador con el motor en frío o sea en el depósito del agua de radiador, oprimimos la pelotica, la soltamos para generar el vacío, dejamos que se llene la herramienta y por medio de esta aguja vamos a saber qué temperatura máxima está soportando el líquido refrigerante actual. Si esa aguja se posiciona en la parte de arriba, quiere decir que tenemos un refrigerante en muy buen estado. Si se sitúa a la mitad, quiere decir que está en una situación aceptable, pero si definitivamente está bajo, quiere decir que es un líquido refrigerante que ya no sirve. Esto varía según el modelo del vehículo y la tabla nos representa en grados centígrados. Adicional a eso, tiene dos tablas de medida. Por este lado, punto máximo de ebullición y por el otro lado tenemos punto de congelación. Y no se te olvide que ya la tenemos disponible en Correcaminos para que la quieras para tu taller. ¡Gracias!